La sede de la Asociación de Vecinos del Torreón se quedó pequeña el martes 18 de octubre para dar vida a la primera Asamblea de Barrio de los Presupuestos Participativos de Albolote del próximo año. Este es el segundo año que se pone en marcha este proceso de presupuestos participativos y el objetivo, según explicó el concejal de Participación Ciudadana, Pepe González, es que cada vez haya más participación. Yo creo que la gente se ha mentalizado, se ha dado cuenta de la necesidad de participar en este tipo de procesos si quieren sacar adelante las propuestas que quieren que se lleven a cabo y yo confío en que tengan una participación aún mayor que las del año pasado. La intención del equipo de gobierno es destinar el capítulo de inversiones a dar respuesta a las demandas vecinales y el compromiso es vincular al menos las tres propuestas que resulten más votadas a final de todo el proceso. Para el próximo año la cantidad económica será similar o incluso superior a la del presupuesto pasado, según explicó el concejal de Hacienda, Alex Ocete. Este año vamos a destinar más cantidad que el año pasado, lo que pasa que es verdad que ahora mismo no te puedo afinar una cantidad. Para el equipo de gobierno la apuesta por sacar adelante los presupuestos participativos es firme y un compromiso programático de las tres fuerzas que conforman el gobierno municipal. En ningún momento ha habido dudas por parte de ninguno de los nueve concejales que integramos el equipo de gobierno. Estamos intentando remar todos en la misma dirección para dar cumplimiento no solo a esta propuesta, sino a todas las propuestas que podamos de las que se incluyeron en ese acuerdo programático. Sí, sí, es un compromiso de todos. Además, orgulloso de poder hacerlo porque lo que queremos es, como decía antes, en todos los ámbitos que podamos, escuchar a la ciudadanía. Que haya aporte porque la gente vive su calle, vive su barrio y vive el pueblo. Y como dice Milojo, ven más que dos, aunque sea una exageración, ¿verdad? En esta primera asamblea se dieron cita vecinos de las urbanizaciones del Torreón, Montelvira, Buenavista, Pretel y Alameda de Pretel, quienes plantearon diferentes propuestas y mejoras de inversión para el barrio, como la adecuación del camino de Albarrate, que presenta algunas estrecheces muy peligrosas en varios tramos de su trazado, o el arreglo de los jardines de las urbanizaciones, que según indicaron los vecinos, están en situación de abandono, o la mejora del asfaltado y acerado de las calles. La segunda asamblea vecinal tendrá lugar este próximo jueves 20 de octubre, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura del Chaparral, y estará abierta a los vecinos del Anejo y urbanizaciones colindantes.